Muchas de las reacciones químicas ocurren en disolución para favorecer el contacto, unión de los átomos o moléculas. Las disoluciones son mezclas homogéneas ya que están constituidas por una sola fase. Están compuestas de un soluto que se encuentra en menor proporción y un disolvente en mayor proporción. Con las unidades de concentración expresamos la proporción de soluto y disolvente de una disolución. Vamos a ver diferentes unidades de concentración. La molaridad se define como la relación de los moles de soluto entre el volumen de la disolución en litros. Por ejemplo, una disolución 0,5 molar de ácido clorhídrico contiene 0,5 moles de ácido clorhídrico en un litro de disolución. Otra unidad de concentración, la molalidad, expresa la relación de los moles de soluto entre los kilogramos de disolvente. Si tenemos una disolución 2 molar de glucosa, contiene 2 moles de glucosa en 1 kg de disolvente. También, para expresar unidades de concentración, la fracción molar de soluto que expresa la relación de moles de soluto entre los moles totales de la disolución. Estos moles totales serían la suma de los moles del soluto más los moles del disolvente. Y el porcentaje en masa, que se define como la relación de la masa de soluto entre la masa de la disolución multiplicado por 100. Por ejemplo, una disolución 10% en masa de hidróxido de sodio contiene 10 gramos de hidróxido de sodio en 100 gramos de disolución. Veamos un ejemplo. Se desea preparar una disolución acuosa de clorhídrico de cobre 2, 0,03 molar, en un volumen de 250 ml. En el laboratorio, el compuesto clorhídrico de cobre 2 está en forma de dihidrato. Esto quiere decir que hay que tener en cuenta las dos moléculas de agua para el cálculo de la masa molecular del compuesto. Calculamos entonces los gramos que necesitamos para preparar la disolución. Partimos del volumen de la disolución a preparar 250 ml y lo pasamos a litros con el factor de conversión. Un litro son 10 elevado a 3 ml. Utilizando el valor de la concentración, 0,03 molar, recordamos que significa 0,03 moles en un litro, se simplificaría los litros y con la masa molecular del cloro de cobre 2 dihidratado, que en este caso son 170,48, nos darían los gramos, que en este caso son 1,28, de cloro de cobre 2 necesarios para preparar la disolución. Para preparar la disolución 0,03 molar de cloro de cobre 2, previamente hemos hecho el cálculo de la cantidad requerida, que serían 1,28 gramos. Para pesarlos necesitamos el viro de reloj, que colocaremos en una balanza analítica y previamente tenemos que dar al botón de tara hasta que aparezca el valor de 0. Ahora tendríamos que pesar el sólido, en este caso cloro de cobre 2, y pesaríamos la cantidad requerida. Una vez que hemos pesado el sólido, tenemos que disolverlo utilizando para ello un vaso de precipitados. Añadimos el sólido al vaso de precipitados y nos cercioramos que todo el sólido esté en el vaso de precipitados. Para ello, arrastramos el sólido que se ha quedado adherido al vidrio de reloj con un poquito de agua destilada. Añadiremos un volumen de agua siempre inferior a la cantidad de volumen de la disolución a preparar. En este caso vamos a preparar una disolución en 250 ml, por tanto añadimos menos de 250 ml. A continuación, tenemos que disolver bien el sólido en el volumen de agua ayudados de una varilla de vidrio. Cuando el sólido está disuelto, el siguiente paso sería añadirlo al matraz aforado, que es donde preparamos las disoluciones. Se le llama así porque tiene una línea de aforo que es justo el volumen de 250 ml en este caso. Nos ayudamos de un embudo para añadir la disolución al matraz aforado. Y a continuación vamos a añadir agua, arrastramos los restos que hayan quedado en el vaso. Hasta quedarnos cerca de la línea de aforo. Y nos quedamos a más o menos un dedo de la línea de aforo, para no pasarnos. Y ahora añadimos con una pipeta pastel, añadimos el volumen y nos tenemos que colocar paralelo con la vista en la línea del enrase. Vamos añadiendo con la pipeta pastel la cantidad de agua hasta quedarnos justo en la línea del enrase. Una vez que hemos añadido el agua justo hasta la línea del enrase, nos queda el último paso que sería homogenizar la disolución. Colocamos el tapón del matraz aforado, colocamos el dedo índice en el tapón para que no se salga la disolución y agitamos sucesivamente el matraz. Y ya con esto tendríamos preparada la disolución.